Era bien malo eso, mi mamá Hilaria, todo ha dicho, mamá Hilaria, todo ha juntado su familia. Mi mamá también ha sufrido el COVID-19. Mi mamá se ha encargado a ellos de tener su cumplir esa, que es la que ha hablado, la hermana. A todos a ellos, todo, vas a juntar, no vas a negar, pero todos veremos, gracias, todo está yendo, está yendo adelante, tranquilo. Sí, Tito. También llegar a esa limba, igualito, como vas a llegar. Como debe ser, Tito. Vas a llegar igualito, no es negativo. Pero yo quiero, Tito, que usted regrese, Tito, usted tiene que regresar nuevamente. Y a veces, Tito, mira, usted si tiene que darte unas vacaciones, pues arriba, Tito, arriba, ¿no? Pero yo digo, Tito, yo siempre me voy a cocinar de mi mamá. Mi mamá ha tenido que haber gozado de todo esto, Tito. De que yo pueda traerle acá muy empata con el carro, que más disfrute. Para mí, hasta ahorita, eso es una especie de una deuda pendiente, que no he podido complacer. Pero me dio el gusto, por lo menos, en complacerle a usted, Tito, de haberle podido traer acá, como corresponde, sano, sin novedades, hasta la puerta de su casa, Tito. Gracias, Tito. Como debe ser. Y como le dije, yo lo volveré a hacer una y mil veces más, Tito, no tengo ningún problema. Yo a usted, a mis primos, a todos los quiero como un padre, y a mis primos como hermanos. Y a hermano Nilton, pues obviamente lo considero como un hermano, porque hemos pasado un montón de cosas. Y creo que ahorita, este, lo poco que yo pueda tener, Tito, quiero compartirlo igual con Nilton. Mis conocimientos, experiencias, testimonios. Y a mí me gusta, Tito, venir acá, porque ustedes me atienden bien, Tito. No me hacen sentir como hay menos, al contrario. No me hacen sentir como hay menos, a mí me hacen sentir como hay menos, a mí me hacen sentir como hay menos. No me hacen sentir como hay menos, a mí me hacen sentir como hay menos, a mí me hacen sentir como hay menos. Te genero un montón, ¿no? La abuelita. Rosita, tengo mis hijos. Pero que te costaba decir que no pudieras casarme. Nada, Tito. Mis hijos. Yo creo que... Dios premia, Tito. Igual, si algún día, Tito, pasa algo con las abuelitas, con la abuelita, ahí venimos, Tito. Es que solo das abuelitas, ahí viene un niño a trabajar con las abuelitas, con las abuelitas, con las abuelitas, con akuza TikTok. Est have muchas mujeres y muchos de mis hijos. A mí me quieres. No tenía nada. ¿Tendrá? O que un perro blanco, un perro rey, no me lo he entendido.